¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Cielo Stuxera! Aquí ya estamos en su primer día para el carnaval ¿Qué tal amigos? Sí, en el video de hoy les vengo a hablar sobre el final del Piggy Como ustedes ya lo han visto acá en la miniatura y en la descripción de este video Básicamente que el video de hoy vamos a hablar sobre el final del Piggy Y sobre la nueva acusación de Roblox Ya que Roblox ha hecho una nueva acusación para mayores de 13 años Así que bueno amigos, espero que les guste el video Y no olviden dejarme su super y primer gran like amigos, obviamente es por eso ya al canal Así que bueno, ahora sí, vamos con el video Ok amigos amigos, vamos a empezar el video de hoy hablando sobre el final del Piggy Sobre el final de este maravilloso juego que ha sido bastante popular en los últimos años Básicamente es un juego bastante popular en Roblox Que se llama Piggy básicamente Entonces trata básicamente de que tú tienes que ir recogiendo algunas llaves Y tienes que reunirlas, bueno tienes que una llave te lleva a otra llave, no sé qué Y bueno es un juego de misterio básicamente Y si te pilla también hay un cerdo que te va persiguiendo Y que si te pilla pues bueno, te mueres En fin amigos, es un juego bastante popular en la plataforma de Roblox Y parece que este juego ha llegado a su fin Básicamente porque el creador de este juego colgó un Twitter Que sería el siguiente Twitter que veréis por la pantalla Que dice lo siguiente Hay todos, la próxima temporada de Piggy será la última temporada de Piggy Y la última actualización del juego principal con dos excepciones Básicamente el modo de construcción y la corrección de errores Básicamente que Piggy va a hacer una última temporada La verdad es que no sé si ya la ha hecho o no la ha hecho Vale, si creo que ya hicieron la última temporada Ahora que lo veo, sí es cierto Que ya está, la última temporada de Piggy ya está hecha La última actualización de Piggy ya está hecha Básicamente de que Piggy ha hecho su última actualización Y pues de verdad que Piggy no va a empezar a actualizar más No va a empezar a poner más temporadas Ahí se acaba el juego Como ustedes saben, Piggy tiene muchos mapas Y muchas temporadas básicamente Y está muy guapo el juego Y pues en fin amigos, pues este juego ha llegado ya a su fin Porque el creador ha dicho de que ya no va a actualizar más en su plataforma Y bueno, nos dice de aquí de que ha sido muy feliz de esto Y no sé por qué ahora estoy volando por el cielo En fin, dice de que ha sido muy feliz con conoceros a todos nosotros Los que hemos estado jugando a su plataforma Y básicamente ahí me parece bastante triste la verdad Y ahora si os fijáis literalmente Piggy ahora está en tendencia Ya que básicamente como todo el mundo sabe de que Piggy no va a cruzar más Pues todo el mundo se ha puesto a jugar Piggy No lo sabemos de hecho qué va a pasar con él Si lo van a eliminar o no Pero he oído bastantes rumores De que dicen de que el juego podría ser eliminado No lo sabemos por qué Pero básicamente una de las cuestiones que creemos Que yo he visto que dicen Que básicamente sería la siguiente Es porque Roblox ha publicado un accesorio de Piggy Bueno, un accesorio de Piggy Que sería pues bueno, el propio Piggy De hecho que sería el siguiente De que van a 250 Robux Y está creado justamente por Roblox Y esto es muy extraño Ya que Roblox casi nunca ha colgado Bueno, ha publicado algún ítem de algún juego A menos que no sea un evento Ya que en eventos sí que ha publicado bastantes ítems Pero que un juego así de palo Que ponga él, no sé, un avatar del juego No sé, parece bastante extraño No lo sabemos verdad Pero yo literalmente pues bueno Aquí se acaba el juego de Piggy No hay más temporadas, no hay más acusaciones Pero sí que creo que podemos jugar Seguir jugando como siempre Yo de hecho no creo que eliminen Hay muchos rumores Pero amigos, no es que... No, no os creerá No No tenéis que creer todos esos rumores Todo el mundo lo hace para conseguir más visitas, etcétera Pero amigos, no se va a eliminar Nada por el estilo Solamente que se dejó de actualizar No va a producirse más Y pues bueno, que Roblox ha subido esto Pues se lo quería mostrar Entonces, otra de las actualizaciones Que ha hecho Roblox Básicamente, bueno La acusación que ha hecho Roblox Sería la siguiente de acá Que básicamente dice lo siguiente Sería hasta acá Las recomendaciones de amigos También se han implantado en Roblox ¿Qué quiere ser esto? Que para la gente que tenga Que sea mayor de 13 años Ya pueden ver recomendaciones de amigos Ya que Roblox está buscando un nuevo método Para poder nosotros tener más amigos en Roblox Para poder socializar más en Roblox Para ser más exactos Entonces pues Roblox Se ha puesto este nuevo método Que básicamente sería Bueno, esto sí Tienes que tener más de 13 años Si tienes menos de 13 años En tu cuenta de Roblox Supongo que no podrás No podrás tener la nueva actualización Y pues ya antes Les digo que esta actualización Está disponible para móviles Ya que para PC Bueno, para PC y para computadores Aún no está lista la actualización Y básicamente Lo que quiero decir acá Es que las recomendaciones Ya han sido activadas de amigos Que nosotros podemos ver amigos En Roblox Básicamente En plan que nos digan Por ejemplo Nos digan recomendaciones de amigos Y esas recomendaciones de amigos Vienen de tus amigos Que tengas en contactos Imagínate que tú en contactos De yo que sé Whatsapp Tienes No sé Tu amigo Pepe Pues entonces Y si tienes Roblox Pues tú cuando abras Roblox Y actives la función Te va a aparecer ahí No sé qué El Pepe está en Roblox ¿Quieres ser su amigo? Y tú puedes dirás Sí, quiero ser su amigo Lo vas a mandar su internet Bueno, la cosa iría más o menos Así Debo mostrar lo siguiente Que ahora tú Cuando entras A la plataforma de móvil Ya que eso Solamente está disponible En celular Como les dije Básicamente tú Básicamente entras A la plataforma del celular Y te dice ahí Un icono de De new Que dice que es Básicamente nuevo Que es La cosa está nueva ¿Ok? Y básicamente lo que dice Es lo siguiente Te da este mensaje Y pues tú Vale Y os tengo que decir Que cabe De que esto es opcional Para los que no quieran No pasa nada Es opcional Es opcional Si tú no quieres Que te aparezcan amigos Pues bueno Es opcional esto Y básicamente dice lo siguiente Tú Cuando te aparece este mensaje Y tú clicas Que get started Cuando tú clicas Lo siguiente Te lleva A esto Dice que Roblox Quiere tu número de teléfono Y ahora dirán Se preguntarán ¿Por qué Roblox Quiere mi número de teléfono? ¿Acaso me va a llamar? O algo Pues no Roblox solamente Quiere tu número de teléfono Para Para recomendarte Pues bueno Los amigos que tengas Bueno Las personas que tengas Por ejemplo En contactos Si tú le das tu número de teléfono A Roblox Básicamente El mirar Y dirá Ay Binda Tienes a Pepe Bueno Pero eso sí Eso sí Los otros también Tienen que tener Activada La opción Si tu amigo Pepe No tiene activada Va a aparecer Pero si tu amigo Pepe Tiene activada La opción Y tiene su número de teléfono Roblox Y tú también La tienes activada Entonces sí Te va a aparecer De que De que si le quieres Mandar salir de amistad Básicamente Entonces tienes aquí Cuando clicas Allow Que sería Ok Básicamente Cuando tú clicas Allá Pues pones Ingresas tu número de teléfono Etcétera Y entonces Una vez ya ingresa Tu número de teléfono Ya sería lista La acusación Que básicamente Sería lo siguiente De acá Que dice Bueno Que dice acá De que No sé qué Tus contactos Ya que dice Muchos de los amigos Que Bueno Que Podrías tener Amigos No sé Acá te dice Muchos de los De las personas Que tienes en contactos O que algún día Has entrado en algún juego Y te los hayas visto por ahí O que también algún día Has unido a tu misma experiencia No sé Algo así sería Y entonces Aparece con Aquí Te puede aparecer así O también te puede aparecer De esta otra forma Que aparecerá aquí El perfil De los amigos Y con una señal de amigos Básicamente Eso sería todo Esto sería La nueva acusación Que hizo Rulux Me pareció A mí bastante interesante Por si les quería Anunciar esto ahora Pues bueno Con el fin del Piggy De Piggy Y la nueva acusación No sé Estamos contentos Y tristes Al mismo tiempo En fin amigos Pero como les dije Esto solamente Está disponible para celular Entonces si tú tienes PC Como yo Pues bueno Tristemente No pasa nada Pero yo creo Que esta Que esta Acusación Creo que futuramente También estará Disponible para PC Ok Entonces amigos Solamente era esto Lo que les venía A explicar Entonces amigos Espero que les haya gustado Muchísimo el video Y amigos Obviamente Si les ha gustado No olviden dejarme Sus super Y permita Al like Y amigos Obviamente Les ponen Seguirá al canal Básicamente Solo era esto Les venía a anunciar El final del Piggy Y por qué Muchos Muchos Sienten que Piggy Se va a eliminar De que Piggy No sé qué Piggy no sé cuántos Pero en fin Solamente que Piggy Va a dejar de acusarse Pero tranquilos No se va a eliminar Ni nada por el estilo No No se crean Los otros Básicamente Entonces amigos Pues en fin Sería esto Lo que les venía A decir hoy Espero que les haya gustado Muchísimo el video Hasta que bueno Chao